Somos por vos. Las dos de la tarde con 12 minutos. ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a la pantalla de Canal 7 de Jujuy. Hoy para hablar de la importancia que tienen las mascotas en nuestras vidas. ¿Cuánto podemos llegar a dar? ¿Cuánto dejamos de lado para preocuparnos tanto por nuestros perritos o los gatitos o los que quedaron abandonados? Sí, mascotas. La vida de la mascota y la vida de quien deja su vida propia para ocuparse de ellas. Hoy aquí una historia muy bonita en Entre Líneas. Gracias a la familia Fernández que nos escribe desde Salta. Un abrazo grande para ellos también. Para los jujeños que residen en la provincia de Neuquén y en la provincia de Mendoza. Para todos un saludo inmenso. Gracias por comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Y también a quienes nos acompañan desde SomosJujuy.com.ar y a través de nuestras diferentes plataformas. Y ahora sí conocemos el perfil de nuestra invitada de hoy. Está hoy con nosotros Gabriela Baduzzi, protectora. Ella es jujeña. Es hija de madre cordobesa y de papá italiano. Estudió en el Colegio del Huerto y el Colegio Sagrado Corazón de Palpalá. Luego se recibió de profesora de Química y Merciología en el Instituto Tello. En 1998 se mudó a Córdoba para estudiar la licenciatura en Comercio Exterior, pero regresó en 2002. Un año después comenzó con el voluntariado en proteccionismo con Reina, su primer rescate. En 2014 se trasladó al predio que ocupa actualmente el Hogar San Roque. Gabriela hoy dedica todo su tiempo a las mascotas abandonadas y también da clases particulares en el hogar, a domicilio y también de manera virtual. Hoy estamos con Gabriela Baduzzi aquí en el Living de Entre Líneas. Después del corte charlamos con ella. Las dos de la tarde con 16 minutos y hoy la bienvenida es para Gabriela Baduzzi. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Gabi. Bienvenida. Hola, Claudia. Buenas tardes. Muy contenta de estar acá. Gracias por la invitación. Gabi, una vida vinculada a las mascotas, ¿pero fue así desde chiquita tu vida? ¿O digo, esa particularidad de sentir algo por ellos, por ellas? Toda la vida, toda la vida. Mis padres me inculcaron desde muy pequeña el respeto, sobre todo a cualquier vida animal. Me acuerdo que a mamá parecía una mariquita, ¿viste esos escarabajitos chiquitos? Sí, sí, sí. Las vaquitas de San Antonio. Las vaquitas de San Antonio. Y agarrábamos una hojita y la llevábamos a un lugar más protegido, lo mismo que las abejitas que le poníamos a Azuquita con agua. Mi padre vino de Italia con su perra, jamás pensó siquiera en dejarla allá, por más familiar que quede. Se trajo en barco a su perra Diana. Así que es algo que nací ya con ese profundo amor hacia los animales. Y vos desde pequeña, desde chiquitita, desde que tenés conciencia, ¿te imaginabas con semejante cantidad de animales rescatados? No, no. Yo siempre soñé con tener, diríamos, más que un refugio. Mi idea era, y que es lo que intento y sigo luchando, es inculcar a la gente el respeto hacia la vida animal. Así como lo hicieron mis padres conmigo, yo quería hacerlo con todos, porque veía el trato atroz que recibían sobre todo los animales de compañía. y me acuerdo que íbamos caminando por ahí, veía alguna persona que quería entrar a su perro a la calle y lo golpeaba, entonces yo pedía por favor a ese vecino que no lo hiciera, que el animalito sentía que no era manera de tratar a los seres, porque son seres sintientes. Yo eso desde muy chiquita lo asimilé. Así que me acuerdo cuando estuve en Córdoba, que siempre llevaba una bolsita de alimento cuando me iba en bicicleta a mi trabajo y encontraba algún perrito ahí en la costanera, siempre salía un rato antes, cosa que si había algún animal le dejaba la comida, así que es algo que ya está en mi ser. Gabri, hay muchas imágenes realmente de lo que son tus mascotas, de lo que es el hogar, de lo que es el refugio el día de hoy, pero vos cómo lo ves, si te salís y te abstraes de ese trabajo que haces todos los días, cómo lo ves, como... Un dolor muy grande. A ver, ha sido un crecimiento particularmente en la tarea que vos hiciste para concretar ese refugio, pero lo ves como una solución o lo ves como una manera de que quienes no quieran tener más mascotas, te las derivan. Exactamente, lamentablemente terminó en eso, porque mi idea al principio fue simplemente darle contención a aquellos animales que no tenían dónde ir, por ejemplo, un perro que es atropellado, abandonado por su familia, queda paralítico, ¿qué pasa con ese animal? No se lo puede dejar en la calle, porque necesita de una persona para poder cuidarlo, lo necesita ayudarlo con todas sus necesidades. Entonces mi idea era hacer como una especie de, por mal llamarlo, cotolengo, darle una contención a animalitos especiales. Pero lamentablemente la gente se pasó, tomó esta sensibilidad que yo tengo y lo hace como para resolver su problema, porque hoy, por ejemplo, tuve más o menos unas 10 llamadas telefónicas para decirme que encontré tres cachorros, no los puedo tener, pero como vos tenés un refugio, tenés obligación de recibírmelo. Y no es así. ¿Y cómo reaccionas cuando te pasa eso? Porque hay que tener un grado de tolerancia. Digo, tenés un refugio para dar asistencia a quienes han resultado abandonados en la vida, pero te has convertido en una depositaria de abandonos. Esa, así me ven, así me ven, y no es así. Por eso que he tenido que soportar escraches, maltratos, insultos, porque no ven que esa no es mi función. Si yo soy, o sea, para ser protectora no es que no hay que estudiar, no es un título. Es algo que todos ciudadanos deberíamos ser protector de cualquier animalito que necesite ayuda. Entonces, si vos encontraste cuatro cachorros, tomate el trabajo como lo hago yo, llévalo al veterinario, desparasitalo, acondicionalo en salud, para que el día de mañana ofrecerlo en las redes sociales para poder encontrarle una familia. Pero no significa que por más que yo haya dejado todo, mi vida, mi todo, porque dejé todo para dedicarme a ellos, que yo me tenga que hacer cargo de estos animalitos, como los casi 600 que tengo ahora. ¿Por qué dejaste todo, Gaby? La verdad dejé todo, más allá de la convicción, tuve que dejar todo porque no me quedaba otra. Lamentablemente, cuando yo en crecimiento... Pero digo, te quedaba otra, te quedaba otra que era dejar de lado absolutamente todo eso. Sí, pero no podía, iba en contra de mis convicciones. O sea, yo rescaté, cuando me fui al predio del hogar San Roque, el 4 de octubre del 2014, yo llegué con 86 animales. Esos 86 animales todos eran discapacitados. Ciegos, muchos epilépticos, mancos... ¿Con patologías? Un montón de patologías que necesitaban ser atendidas. Tampoco era una cuestión de venir y decir, bueno, hay que dormirlos, porque la solución para muchos es, ah, bueno, no me lo recibí, no tengo dónde dejarlo, entonces lo hago sacrificar. ¿Por qué? Por tomarte el trabajo y ubicarlo en otra familia. Entonces, bueno, se fue desbordando la situación cuando lamentablemente empezaban a dejarme animales en la puerta, porque yo no salgo en ningún lado. Ahora, Nami, ¿qué dejaste de lado? Mi familia, es lo que más me duele. Mi familia y es lo que me... Perdón, mamá, porque al fin y al cabo no comparto ni día de la madre, ni su... a veces con problemas de salud, ahora está en época ya en su vejez y no puedo compartir nada con ella, salimos por ahí una que otra vez. Me duele mucho no compartir un almuerzo con, qué sé yo, en algún momento especial. Pero, ojo, no lo digo como queja. Es una cuestión que yo asumí, es una situación que yo asumí. Es como si estuviera viviendo en Córdoba. Obviamente, mi mamá lo toma así. Y, bueno, hija, sé que no podés. Es como si estuvieras viviendo todavía en Córdoba. Gracias a Dios tengo este gran apoyo de mamá y de mi familia, de mi hermana, este y su familia, pero duele. Duele mucho porque no puedo compartir lo que más valoro en esta vida. Lo mismo me pasa con mi pareja, más allá de que él es mi gran compañero, está conmigo en el hogar. Que no me gusta decir refugio porque el refugio sería un lugar carcelario y no es así. Yo tengo divisiones, obviamente, porque son casi 600 perritos y tengo que mantener divididos los de según el tamaño, la edad. Sí, pero ahora, Gaby, volviendo de nuevo a vos. Sí. Dejando un poco de lado esta tarea tan bonita que haces, pero que tienes tanto sacrificio. Pero cuando empezaste a ver que se te iba de las manos o se le iba de las manos a quienes te seguían haciendo cargo de una situación que no era la tuya, ¿por qué decidiste seguir aceptando? ¿Por qué seguí? Porque, como te digo, apunto a que le doy valor a estas vidas. ¿Qué iban a hacer sin mí? ¿Y cómo pensás que se puede revertir esto, Gaby? Y yo entiendo que a lo mejor es una pregunta que no tiene sentido, pero ¿cómo hacemos vos que tenés contacto con esta gente? O sea, con esta gente, digo, personas que van y te dejan, quizás con buena voluntad algunos, quizás otros un poco solapados, pero, digo, ¿cómo te parece vos que se puede plantear una estrategia para una tenencia responsable? Bueno, lo vengo peleando por muchísimos años. Yo creo que esta es una tarea total y absolutamente trabajo en red. No lo puedo solucionar ni yo sola, ni el gobernador solo. Esto es desde arriba hacia abajo. ¿Y dónde? O sea, digo... Apuntar en la educación. Con los centros vecinales. Exactamente. Mirá, es muy sencillo. ¿Dónde cuesta más? Por ejemplo, yo te diría que, y es lo que yo hice aprovechando mi profesión como docente, desde la escuela, los niños son los que le dicen al papá, papá, hoy día viene una señora y me dijo que el perrito no hay que dejarlo en la calle, porque está prohibido tener el animal en la calle. Podés pagar una multa por tener el animal en la calle. Después la promoción. Hay muchas leyes que son vigentes. Por ejemplo, el código contravencional, el artículo 93, ampara la vida del animal. Ampara también al vecino para evitar que el perro esté en la calle. Pero no hay una determinación en cuanto a qué hacer con el animal que no tiene dueño. Exactamente. Por eso es lo que yo quiero. He bajado ahora el ingreso de los animales a pesar de los insultos y de todas las cosas que tengo que soportar. Digo que no, porque mi idea es justamente trabajar con la justicia y poder bajar el número de perritos que tengo actualmente. Y en este trabajo en red, entre la policía, el juez contravencional, los fiscales, porque la denuncia de maltrato tiene que ser una denuncia penal, tiene que ir por la vía judicial penal, que es lo que dice la ley 14.346, trabajar con las escuelas. Los centros vecinales deberían tener un registro de cuántos animales hay en cada domicilio, si están castrados o no, hacer contacto con zoonosis y poder decir, bueno, el zoonosis tiene un vehículo que se puede trasladar. Entonces decir, bueno, mira, hay 30 perros en dos cuadras que están sin castrar, por favor vengan y esterilicemos estos animales. ¿Cuántas veces hemos visto centros vecinales promocionando la Pachamama, los carnavales, el dinero que se invierte en esas fiestas? Y no, ¿por qué no apuntarlo a una cuestión que es de salud pública? Ahora Gaby, ¿te imaginaste alguna vez poder concretar tu sueño en relación a este tema y resolver toda esta maraña? Y ese es el objetivo de mi vida. Yo creo que toda esta dedicación y sacrificio... ¿Pero te imaginás que llegue ese momento? Lo espero, lo espero y tengo fe. Soy una persona muy creyente, tengo fe. El tema está que, como te digo, sola no puedo. Por eso que fomentar y empujar y luchar y luchar, porque hace 20 años que lucho, hace 20 años que me ven tocando puertas, hace 20 años que grito, que suplico y no por el hecho de pedir alimento, no, pido que actúen. Y no hablo, como te digo, solamente la... Hablo que habla la sociedad. La sociedad tiene que empezar a activarse. El vecino que ves que tiene tu animal en la calle, denuncia. Cuenta mucho, ¿no? Cuenta muchísimo. Ahora Gaby, hablás de ser creyente, sos una persona creyente. ¿Vos pensás que tenés un fin acá en la vida terrenal? Totalmente. ¿Pensás que este es el tuyo? Sí, sin lugar a dudas. Mi mamá no siempre nos dijo que uno viene a este mundo a dejar una huella, sin lugar a dudas. Así como hay personas que forman su familia, es una huella que le va a dejar a sus hijos. Yo tengo en este momento la certeza de que estoy dejando huellas, porque a raíz de lo que yo hago, han surgido muchísimas otras protectoras, han surgido muchísimos otros grupos de personas que ayudan a los animales. Más allá de los enfrentamientos, las distancias, porque el mundo animalista es terrible, la competencia que hay es terrible, en vez de unirnos y ir por la misma vía, bueno, lamentablemente se divirtúa. Gaby, solucionás el tema de las mascotas. Se cumple el sueño de tu vida. Ya no hay más animales abandonados, no hay más animales sueltos, no hay más animales sin dueños. Sería un utópico. ¿Qué haces de tu vida? Uy, un montón de cosas podría hacer. Siempre, contame. Volvería a jugar a hockey, hockey aunque tenga 60 años no me importa, me faltan 10, así que creo que en 10 años puedo seguir. Volvería a ir a un gimnasio, a recuperar mi peso, que lamentablemente lo perdí a raíz de un problema hormonal, un problema de salud. Pero son cosas que se van postergando, ¿no? Que se van postergando. Yo no tengo tiempo para ir a un médico, no tengo tiempo ni siquiera para... Cuando me enfermo a veces si no llamo a alguna ambulancia no tengo cómo salir. A ver, ¿estás más en contacto con los veterinarios que con tu médico? Totalmente, totalmente. Es más, cuando quiero decir tengo que ir al médico siempre digo me tengo que ir al Vete y no al doctor. En el año 21 sí tuve un año muy difícil a raíz de mi cirugía. Pero no tengo... ¿Sabes cuál es mi problema? Como yo dependo... O sea, estos animalitos dependen de mí. Hay días que, por ejemplo, no almuerzo, como mal. O sea, tu vida está circunscripta... A ellos. A ellos. El día de mañana se soluciona esto. Volvemos de nuevo a eso que parece utópico, pero no irreal. A ver, Gaby. No, no, lógico. Sí, volvería a ser la Gaby de antes. ¿Y qué mascotas tendrías en tu casa? Me quedaría, por supuesto, con algunos que son los que más quiero. No dejaría de tener animales en ningún momento. No, no, digo, pero no tendrías 600. No, no, no. Al sumo, uno o dos. O te acostumbraste a eso, decir, no importa, se soluciona todo, pero yo lo mismo voy a tener los míos. Sí, sí, sí. No, no podría vivir sin animales. No podría. ¿Hasta cuántos? Es una... Dos, a lo sumo. No más que eso. Como te digo, o sea, no soy una persona patológica, que se quede claro. Entiendo muy bien la realidad. No, pero digo, en relación a la cantidad de animales con las que estás en contacto de manera permanente, se soluciona todo, pero el extrañar, obviamente, que es natural. Obvio. Estuve muy mal ese tiempo que estuve en casa, casi estuve un mes, casi en casa de mi mamá, después de mi cirugía, y me sentía vacía. Digo, me levantaba a las 6 de la mañana, tenía que ir a abrirle el portón a los perritos para que salgan al patio a jugar, a disfrutar, a hacer su necesidad. Pero se me fue en dos o tres días. O sea, era una cuestión de voluntad, una cuestión de que cumplís metas. O sea, estudio para recibirme. Listo, ahora empieza otra etapa. O sea, te tendrías dos en casa. A lo sumo dos, no más que eso. Perros, perros y gatos. Sí, un gatito podría ser. Gustavo, mi pareja tiene un gatito en su casa que nos dejaron abandonar en el hogar y como no podemos entrarlo, se lo llevó a su casa, al Jasper, que me odia, porque se ve que no me quiere. Yo, evidentemente, algún olor a perro debo tener. Así que, pero me gustan mucho los gatos. No tendría ningún animal, por ejemplo, que pueda estar enjaulado. O sea, no tendría una tortuga, tampoco tendría ninguna ave. Ese tipo de animales jamás. Obviamente, soy opuesta a todo tipo de tenencia que no sea realmente un animal que pueda ser sociable y domesticable. Pero sí, no podría vivir sin, por ejemplo, sin mi cataleya, que es la que está todo el día conmigo. Porque ahora estoy estudiando abogacía. El día de mañana, yo siempre te digo, yo siempre me proyecto. No me quedo en un lugar. ¿Metas cortitas o metas a largo plazo? Tengo ambas. Ambas. Por ejemplo, ahora ya termino el centro de castraciones. Me gustaría crear y hacer un gran salón para trabajar haciendo zooterapia. Bien. Me encantaría que vengan niños especiales e interactúen con nuestros animalitos. Bien. ¿Y las de largo plazo? A recibirme de abogada. Bien. Para ser abogada de casos de maltrato de perros. Nada más. De perros o animales. ¿Y cómo verías este caso tuyo, el tema del refugio? ¿Cómo lo abordarías de una manera legal? Si estuvieras fuera, legal. No, no, no. A ver, siendo la Gaby Baduzi que sos al frente del hogar San Roque, ¿cómo lo viabilizarías legalmente y dosificarías un poco tanto la recepción de animales como también el comportamiento de la gente? No sé, digo. Sería policía, juez, todo junto. Me convertiría en el demonio de Tasmania, yendo casa por casa. ¿Te imaginas así? Educando, sí. Yo me imagino, así como sueño con el quirófano móvil, que lamentablemente fue truncado, porque me habían donado, entre comillas, un colectivo que al final nunca me lo dieron. Gracias a Dios por algo se dan las cosas, porque mantener un colectivo es imposible. Prefiero mil veces conseguir una camionetita, algo más fácil. Sueño con eso. Pero también hacer un perro móvil, ir por los barrios, inculcando. Porque así como aprendimos en la época de pandemia, que era fundamental usar el barbijo, nosotros le decíamos bozal con Gustavo. Me quedó esa mala costumbre. Ir por las casas y decir, señora, ¿por qué tiene su animal afuera? No lo hago porque no tengo con quién dejar a los perritos tanto tiempo. Que si yo tuviera libertad realmente, yo no estaría un minuto en el hogar. O sea, atendería a los animalitos. Esas son imágenes de hace todos los años. Pero, Sonia, claro, lo que fuimos haciendo con las imágenes fue un concatenado en el tiempo. O sea, desde el primer minuto que recibiste el terreno hasta toda esta parte. Todo eso ya prácticamente se ha cambiado. Hemos ampliado. Sí, están las obras también. Hemos mejorado muchísimo. Eso ya prácticamente, acá ya tenemos todo techo. Las cuchas esas. Ya desistí de tener cuchitas. Tenemos solamente palets. Ahora está todo pintado. Hay más higiene. Parece que tengo más ayuda. Cuando estaba sola, para mí era prioridad darle atención a los perritos. ¿Tenés voluntarios? ¿Voluntarios? No. Trato de no recibir muchos voluntarios porque vienen con la idea de imponerte cosas. Y este, pero ¿por qué hay esto acá? ¿Y por qué no hacer lo otro? ¿Y por qué? Entonces manejas vos el hogar. O sea, si venís a hacer un voluntariado, venís a hacer lo que yo te pido, que me ayudes a hacer. Y punto. Y no. Porque después empiezan los roces, empiezan los escraches o las malas tergermizaciones. Veo que no tuviste buenas experiencias. No, no, no. No. Pero sí tengo colaboradores fieles. Tengo, bueno, está Karina, que ahora se quedó cuidando el refugio. Gracias, Kari. El hogar. No me gusta decir refugio. Dani, que hace nueve años que está conmigo. Manuel, que es un empleado del municipio, que gracias a Gastón Millón, que pedí por favor al doctor. Le digo, doctor, ayúdeme por favor sola. No puedo. Necesito ayuda. Me envió este chico que hace tres años ya que está con nosotros. Ya vamos por el cuarto año. Excelente. Viene Casandra también a darme una manito siempre con la limpieza. Hemos logrado hacer un piso en las residencias donde están los perritos. Después tienen, estoy armando en la parte de atrás, tenemos un patio grande de 40 por 60 que quiero hacer el parque de las adopciones. O sea... Todo esto relacionado con tu actual hogar. Ahora, volvemos de nuevo a Gaby. Sí. No existe Gaby últimamente. Vos sabés que toda tu vida está tan relacionada con tu actividad que es hablar de vos es hablar de tu actividad. Sí, totalmente. Ahora, imagínate que no se cruza por tu vida reina, que es tu primer caso, el que te lleva al cuidado de los animales. Entonces, suponete que no se te cruza reina. ¿Qué sería de tu vida hoy? ¿Cómo te la imaginas hoy? ¿Cómo te ves hoy? ¿Querés que te diga la verdad? Estaría en África, ayudando a los niños del África o en algún lugar de alguna población indígena acá de Argentina. Siempre lo quise hacer, desde chiquita, desde muy chiquita. No me iba por quedarme con mi papá y mi mamá y que era siempre esa cápsula de protección que me daban ellos. Pero hubiera hecho cualquier cosa que sea por la gente o por los animales. Dejé de hacer cosas por la gente, porque lo hacíamos. Por este tema. No, no fue por ellos. Dejé por el tema de que siempre tenía algún tipo de roce. Por ejemplo, yo daba clases gratis. Yo enseño 12 materias. Entonces, yo daba clases. Tenía alumnos y pagos, que sabía que podían pagarme, pero a su vez tenía un horario de mi día donde yo daba clases gratis. Entonces, el chico, por ejemplo, no estudiaba o le iba mal o no se sacaba la nota. Venía el padre y por poco no me quería acuchillar. Entonces, ese roce, estuve muchas veces en copas de leche. Y venían los padres, que por qué le diste leche tan clara a mi mamá, a mi hijito, digo. O por qué... O sea, siempre era permanentemente la crítica, la queja. ¿Sentís que la sociedad es muy reactiva, muy agresiva? Totalmente. Es muy agresiva y yo soy recontra foforito. A mí me decís algo en mal tono y yo te contesto peor. Lamentablemente, no tengo carácter. Tengo un mal temperamento. Claro, no tenés carácter para manejar ese temperamento. No, no tengo carácter. Si tuviera carácter sería la dulzura en persona como lo soy, con personas que me tratan bien. Pero si vos venís al hogar y me decís, mira, me mudo, no tengo con quién dejarte. Diez perros, te puedo asegurar que me transformo en una cobra. No insulto, no digo nada malo, pero se nota en mi cara y te puedo decir, no es mi problema. A ver, ¿cómo te ves en diez años? Bueno, en diez años me veo abogada, si Dios quiere. Siempre relacionada con eso. Jueza abogada. Sí, completa. Sería una polifuncional. Me gustaría lograr hacer algo, diríamos, crear como una especie, a todo don Noren, por supuesto, como una, y me remito a las palabras de mi querida y adorada hermana de la vida, que es Liliana Correa, que hacer como una oficina, una institución, así como lo es mi fundación, pero hacerlo más que nada para trabajar con todas estas instituciones que necesitan esta problemática para ser terminada. Por ejemplo, hacer como una coordinación con todos los establecimientos educativos para poder implementar el cuidado responsable en las aulas. Que cada maestra, no solamente en abril, que es el mes del animal, que todo el mundo nos llama, vamos a charlas y todo, no. Que habiendo tantas protectoras en Juy, que cada una vaya a las escuelas, fomente el cuidado responsable. ¿Y te imaginás en 10 años ese trabajo hecho? Sí, sí, es que no lo empiezo antes, totalmente. Yo en cualquier momento lo haría. Hace un rato cuando iniciábamos, hablabas de lo que habías dejado. Sí. De ese, hasta si se quiere, desapego un poco familiar a causa de, por motivo de... ¿Te parece que vamos a compartir los saludos que te dejaron para hoy? Ay, me encantaría. Dale, vamos a compartir saludos. Gracias. Saludarte y agradecerte por todo lo que haces, por todos tus angelitos hermosos, por los arrojitos. Ayudaste a tantos, tantos años, pero tantos años. Tantas almas quebradas que llegaron a tus manos, los recuperaste con todo tu amor, en la veterinaria, con tu cariño. Y bueno, te queremos agradecer desde acá, desde Narices Frías, y a mandarte un abrazo enorme a vos, a los arrojitos y a Gustavo. Y gracias, muchas gracias por todo lo que haces. Un abrazo enorme. Hace seis años que acompaño a Gaby en la tarea de cuidar a los perritos del hogar San Roque. Realmente admiro la tarea que ha encarado con tanto amor y entusiasmo. Ha logrado hacer de un pantano inundable y lleno de alimañas con un patio de 10 por 10 metros y una casita muy precaria en un cálido refugio actual para tantos seres abandonados y desprotegidos. Mucho esfuerzo, dedicación y amor volcados en este logro. Esto debe ser una sorpresa. Nunca he salido en televisión, menos ahora, por supuesto, por razones obvias. Pero es muy grato para mí felicitar a mi hija por todo lo que hace. La secundo totalmente. La admiro por su valentía, su coraje y su amor por los animalitos. Realmente ha renunciado a su vida, a su vida privada prácticamente. La ha dejado de un costado por dedicarse exclusivamente a la vida y al salvataje de tantos animalitos que por la indiferencia y la maldad de las personas han sido abandonados o maltratados. Le pido siempre a Dios que la proteja y la bendiga por eso. Gracias. Personas importantísimas en tu vida. Bueno, Sofía, una proteccionista más que trabaje de manera increíble. Estuvo sentada ahí donde estás vos, Gustavo, y esa mamá, esa mamá que te adora. Gaby, te agradecemos un montón el tiempo que has compartido hoy con nosotros y te dejamos volver con tus amores en esta tarea. Muchísimas gracias. Tengo que, ahora me tengo que volver, aparte de cuidarlos, tengo que prepararme para rendir derecho penal, que es la materia fuerte que necesito, viste, para el día de mañana poder seguir luchando por ellos. Así que, gracias. Un solo mensajito me gustaría dejar. Adelajar. Adelajar, olvidándome de nuevo de Gaby, por favor, cuiden a sus mascotas, a sus animalitos. Ellos sufren, si ustedes supieran lo que yo veo a diario, la forma en que llegan, la forma, un animal que tiene una familia y que por ahí muere el titular, diríamos, y los familiares vienen, mueren, digo, se desesperan. Así que sean responsables, por favor, se los pido. Gracias, Gaby. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado en esta edición de Entre Líneas. Nos encontramos mañana, después de las noticias.